Música 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 ¿Qué es eso? El carrasco, el rey el padre. Ya se van a subir. Ya se van a subir. Sí. ¡Vamos! 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 No le agate después de mí. ¿Qué tiempo ya haces tú grabando? ¿Qué tiempo ya haces tú grabando? ¿Qué tiempo ya haces tú grabando? Y bueno, hoy vamos con esta canción, compadre, que suenen esas trompetas gringo. ¡Vámonos a eso! ¡Eso de un siglo que me llegó! ¡Vámonos a eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.